Quiero 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 crear mi mundo Debes crear tu mundo Haz algo en serio que te haga bien a ti Puedes plantar un árbol También escribe un libro Tal vez mostrara ese niño que hay en ti Puedes volar Puedes cantar Puedes gritar y ser feliz Puedes cantar hasta morir Quiero Una vida sin fronteras Una vida a mi manera Aunque cielo y tierra se caigan Y no tengas donde ir Quiero Quiero Una vida sin fronteras Una vida a mi manera Una vida a mi manera Aunque cielo y tierra se caigan Y no tengas donde ir Quiero crear mi mundo Debes crear tu mundo Haz algo en serio que te haga sonreír Puedes cantar Puedes plantar un árbol También escribe un libro Y tal vez Tal vez mostrara ese niño que hay en ti Puedes cantar Puedes cantar Puedes cantar Puedes cantar Puedes cantar ¡Gracias! ¡Gracias!